Perú Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Y alienta Peruanos no pares De alientar Que estalle el planeta de tanto Y tanto saltar Y canta Peruanos no pares De cantar Que a la blanca y roja quiero ver En el mundial Que a la blanca y roja quiero ver En el mundial Me orgullo que ahora siento Me brota del corazón El pulso se me acelera Cuando aparece mi selección El alma de los peruanos Su garra y su puto dolor Está en esta camiseta Que defendemos con el dolor Este es el sentimiento Que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha Nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo Confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta Con nuestra vida defenderemos Que alienta Peruanos no pares de alentar Que estalle el planeta de tanto y tanto saltar Y canta Peruanos no pares de cantar Que alienta Peruanos no pares de cantar que a la blanca y roja quiero ver en el mundial, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Y alienta peruano no pares de alentar, que está ahí el planeta de tanto y tanto saltar, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Y alienta peruano no pares de alentar, que está ahí el planeta de tanto y tanto saltar, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial.